Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Acaso tragicómico para comenzar con un guiño al oyente que justifique el tema que vamos a tratar. Pero lo cierto es que yo he tenido suerte en este sentido. Tuve una idea. Pensaba en numerar algunas cosas espantosas que he presenciado en Comidas Familiares. Y llegué incluso a escribirlas. Pero una vez las vi sobre el papel y todas juntas, aquello sonaba más bien a venganza. Lo peor de todo, ni siquiera sonaba original. ¿Quién no ha tenido sentado a su mesa a alguien de ultraderecha, a alguien que ha intentado quemar un bajo comercial o a alguien que se ha reído de la enfermedad de tu madre? Tal vez la clave está en esa frase, que me permito repetir. La familia es el nexo. Hablar mal de tu familia es hablar mal de ti mismo. Como si se te da por decir, vaya, qué mano más fea tengo, me la voy a cortar. El concepto de familia es endiablado, si lo piensas. Caes en una que no has elegido y en ella estarás para siempre. Por eso, y de esto sí que vamos a hablar largo y tendido, creo que lo peor que le puede ocurrir a alguien es caer en una familia en la que hay malas personas, analfabetos emocionales y gente incapaz de creer. Afortunadamente, no me ha ocurrido a mí. Así que aquí estoy elaborando esta confesión sobre mi incapacidad para hacer literatura sobre el tema. Ojalá hubiese tenido un abuelo nazi o una madre asesina en serie para poder convertir su influjo sobre mí en un chispeante monólogo. Pero no es así. Lo que puedo decir sobre mi familia es todo bueno. Y lo que no puedo decir no puede ser dicho. Es lo curioso de la familia. Sus momentos más felices y multitudinarios se desarrollan entre risas y brindis, un holgorio lleno de vida. Pero los más importantes y profundos tienen lugar en el absoluto silencio, como el del cielo o el del infierno. El silencio que se forma cuando recibes todos sus abrazos o cuando callas todos sus secretos. Arsénico Javier. Episodio 27. Contra la familia. Guillermo Alonso, ¿cómo estás? Fatal. Ya, ya, ya. Yo esta semana fatal también. Ah, sí. En menudo. O sea, yo no levanto cabeza y he llorado todas las tardes de esta semana. Y he pensado, fíjate, que todo es culpa de hacer un programa titulado Contra la salud mental. Que por eso esta mañana me ha vuelto la depresión. Es karma, es karma. Y yo esta semana he estado también hecho una mierda. Ya, ya. Porque mira, con lo bien y tranquilito que estaba yo, el sábado no se me ocurrió otra cosa que... Y o sea, a mí quién coño me manda. Claro, claro. Y luego además, yo con este episodio la verdad es que me siento un poco traidora a la patria. Porque la verdad es que igual un poco que lo que tú contabas en el monólogo, yo he tenido mucha suerte con la familia que me ha tocado. Es una familia pequeñita, eso sí, pero con unas raíces muy profundas. Que creo que al final esas raíces son fundamentales para que cuando el mundo te da de hostias tengas algo a lo que aferrarte. ¿No? El junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Era de alfafar este hombre también. ¿Quiénes eran estos? Era de por ahí. Ay, ¿cómo se llamaba esa persona? No, estás mezclando grandes voces españolas. Estamos ahora mismo quedando fatal. ¿Cómo se llama la persona que canta? Nino Bravo, coño. Ah, Nino Bravo, claro, claro, claro. Era valenciano. Era valenciano. Seguro que cantó en alfafar alguna vez. Yo creo que no pasó por alfafar Nino Bravo, le faltó. O sea, no llegaron ni los etarras ni Nino Bravo. Nadie interesante llegó a ese pueblo. Nadie interesante. Llegó el señor de Ikea, ya lo sabes. Eso sí. Pero al mismo tiempo, con esto de la familia... Mi familia no es modélica, ¿eh? Y tiene poco de tradicional. O sea, mis padres están divorciados. Nos criamos alejados del resto de la familia porque ¿quién quería el alfafar? Ni Nino Bravo, ni los etarras. O sea, ni mi familia. Ni tu abuela. Ni mi abuela. No, pero yo nunca tuve cerca a mis abuelas o a unos primos con los que quedarme. O sea, a mí me criaron mis padres y luego me criaron las vecinas y luego me criaron las abuelas de otras amigas. Y fíjate, he salido fenomenal. Estoy loca, pero soy una loca feliz. Yo quiero hacer un inciso y es que sabemos que tus padres se divorciaron cuando tenías 83 años. Efectivamente, 84. Deja de vender la moto de la niña traumada por el divorcio de tus padres. Pero yo entiendo lo que dices. Yo creo que puedo decir lo mismo. De hecho, que he tenido suerte con mi familia, aunque tampoco fuese ni modélica ni tradicional y ni siquiera tuviese a todos sus miembros en la misma casa. Por eso hoy y porque el programa que yo quería hacer, que era contra mí a Farrow, no me has dejado hacerlo, pues vamos a hablar de la familia y para eso, por cierto, que lugar mejor nos han traído a una comida familiar. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Aquí estamos sentados al lado de la tía Paki. La tía Paki, que es de Vox. Por cierto. Guillermo, últimamente en cada programa empezamos de la misma manera, ¿no? Tomamos el concepto que vamos a analizar. Decimos que ese concepto ha perdido completamente el significado en nuestra sociedad y básicamente ya está. Eso es el secreto. Hemos revelado la razón por la que tenemos un Ondas. Lo podéis copiar en casa. El año que viene otro. Eso espero. O sea, esto lo hicimos con el triunfo, ¿no? Que alegábamos que al haberse convertido en un vocablo común en estudiantes de máster de empresariales y personas que publican en LinkedIn, pues había perdido su verdadero sentido y significado. En bros. En bros, claro. También lo dijimos sobre el amor, un concepto que se ha convertido en un cliché de librito de Berta Coqueta. O sobre la salud mental, ¿no? Que casi se ha vuelto una herramienta de consumo más para que compremos velas y bombas de jabón de Lash. Cuídate. Cuídate, quiérete a ti mismo. Y creo que este episodio, pues lo voy a empezar de la misma manera, Guillermo. No sé qué te parece, ¿eh? O sea, venga, ya vamos. La familia, Guillermo. O sea, el oyente puede hacer skip. 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos. No, vamos diciendo cosas un poquito distintas en cada episodio, pero básicamente todo es lo mismo. Para despistar, pero sí. La familia, ¿eh? La familia, fíjate. Qué cosa más pervertida por los partidos políticos que utilizan a las familias como arma arrojadiza para meternos sus conceptos morales. Como si fuéramos un pato con el que quieren hacer fúa. Qué concepto también más manido por la industria del entretenimiento, ¿no? Que nos colma de escenas de familias inmensas que se reúnen todas en torno a un pavo asado el día de Acción de Gracias. O sea, esa escena la tengo yo más metida en la cabeza que esta que estamos ahora al lado de esta señora de Vox, ¿no? Por la puta publicidad también, el marketing. O sea, te pondré un ejemplo muy tonto, pero que creo que muestra lo poco que se piensa en esta sociedad en familias que se puedan salir de la norma, ¿no? Hace no mucho, durante el Día de la Madre, una app de compra-venta de artículos de segunda mano. No diremos. No diremos el nombre. A menos que se quieran anunciar. A menos que se quieran anunciar que entonces diremos. Diremos su nombre todas las veces que quieran. Diremos una cosa súper ofensiva como la que hicieron ellos. No, pues bueno, decidió enviar una divertidísima campaña publicitaria que era algo así como que fingían que tu madre te había llamado por teléfono, ¿vale? Para pedirte que limpiases de una vez el puto trastero. No sé si te acuerdas. Pues este mensaje llegaba de tal forma que si tú tenías el tema este de las pop-ups, de las notificaciones de tu teléfono, te aparecía como una llamada real. Pues bien, una chica pobrecita, huérfana, se quejó en Twitter diciendo, mira, igual deberíais pensar un poquito en este tipo de campañas que mi madre lleva cinco años muerta y casi me da un infarto al ver esto. Llamada de mamá. O sea, por favor. Me imagino llamada de mamá el 12 de septiembre de 2001 en el Bajo Manhattan. O sea, claro, o sea, claro. Soy mamá. No, pero sí, mira, efectivamente la familia es un concepto del que se han adueñado. Y mira, dilo tú, por favor, que se te da mejor. ¿Lo digo? Venga, por favor. Redoble de tambores, amigos. ¡Los fachas! Eso. Es que a mí primera no me deja decirlo. ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Los fachas, los fachas! Y sí, pues esto que dices, pues sí, es así. En la imagen que los medios muestran de la familia hay como cierto discurso conservador, clasista. Vamos, que huele armario cerrado, sin ventilar. Y ¿sabes una cosa que molesta mucho de esos anuncios que decías de una familia alrededor de la mesa? Que nadie está bueno. O sea, no te tirarías ni al padre, mucho menos al abuelo. A ver, hay gustos. No, yo creo que ponen a gente cuya belleza no puede ser agresiva ni te invita a pensar en follar. ¡Sexualizadas! Claro, que no estén nada sexualizados. Los padres están como buenos, pero bueno tipo dependiendo del corte inglés. Igual no se intentan decir que las familias no follan entre ellos. Puede ser, entonces esos niños no han salido. Que esto es muy raro, ¿no? Hay que hacer una investigación aquí. Mira, por unirlo a un hecho contemporáneo, aunque sabes que este podcast vive suspendido en la cómoda narcosis del no tiempo y el no lugar. Esto es un podcast que no tiene fecha. Claro. Pero sí que podemos bajar un momento a tierra para comentar un tema del que se habla mucho mientras grabamos esto que escucháis, que es la cancelación de un popular programa rosa de las tardes que tiene un nombre tipo Sálvame, por ejemplo, porque al parecer la cadena quiere que sus contenidos sean más blancos y más familiares. Esto es lo que dijo la noticia de un conocido periódico que tiene un nombre tipo El Mundo, que dijo quiere hacer una televisión más blanca y más familiar, supongo que porque la competencia está triunfando con ese mismo modelo. Claro. Mira, hay en esta noción de lo blanco y lo familiar algo que me inquieta muchísimo, que es que lo blanco y familiar suele ser lo mismo que inofensivo, trivial, insulso, coñazo, coñazo, Beatriz. Vamos, enemigo de lo creativo y lo rompedor, de lo nuevo. A mí lo familiar me parece por lo general profundamente reaccionario y conservador. Totalmente. Precisamente como ese otro canal, que no es el canal que emite este programa que se podría llamar Sálvame, ese otro canal, el canal de las hormiguitas, pues es un canal que pongas la tele a la hora que la pongas, te salen muñecos. Muñequitos. Muñequitos, muñequitos, pues eso, muñequitos saliendo de una mesa y entrevistando a famosos, muñequitos bailando en un escenario frente a un jurado que también parecen muñequitos porque van que parecen la muñeca Chabel maquillados. Muñequitos, eso, pues dentro de poco muñequitos presentando el telediario, ofensiva en Ucrania. Y esto te lo va a decir un muñequito. Pepe de Fro. Pues por ejemplo, hemos creado la sociedad de los muñequitos, ¿no? Yo creo que hay que alejarse de la familia para elevarse y para trascender de los contenidos blancos y familiares y de la familia en sí misma. La familia es enemigo de lo creativo, de lo vital, incluso de lo existencial. Ojo, esto no quiere decir que no vuelvas nunca. Tú puedes alejarte de tu familia, alcanzar el zen y de tu creatividad y tu profundidad y luego volver, volver convertida en una persona absolutamente insoportable. Hombre, pero es absolutamente necesario alejarte de tu familia si no quieres Norman Bates. Abandonar el nido. Claro, claro, claro. Mi madre fue muy lista y en su momento me dijo, vete, vete a Madrid, vete a Madrid. Sí, mientras me abofeteaba, en el zurrón me ponía unos filetes y una botella de agua para el camino. Pero uno fue un gran consejo, me dijo, vete, vete. Porque hasta cierto punto la familia es una losa, debes largarte. Y luego eso, como hemos dicho, cuando hayas visto mundo y hayas hecho todo lo prohibido y todo lo sucio, todo aquello que tu familia te dijo muy sabiamente que no hicieras, pues ya vuelves, ya vuelves al cálido aroma del guiso de la abuela. Sí, la abuela no se ha muerto mientras estabas estudiando. Que seguramente eso haya pasado y después tú vas a estar de años de terapia sintiéndote culpable en plan, ay, yo me estaba metiendo a una p*** y mi abuela se murió. Pobrecita. Pues sí. Ay, la sociedad de los muñequitos, qué gran nombre. Precisamente sobre esto, fíjate, leí al otro día un artículo muy interesante en una web de tendencias masculinas que no sé si te sonará, se llama Icon. Ah, dicen que está su pet. Icon, sí. A mí me parece que la lleva un hombre homosexual con el pene enorme. Esto me consta. Según me han contado, no lo sé, yo no se lo he visto. Bueno, se lo estoy viendo ahora, Guillermo. Tápate. Perdón, es que hace calor aquí. Deja de abanicarte con tu enorme pene. Bueno, pues ahí que leí un artículo, esto sí que nos está quedando un programa blanco infantil, que se titulaba La tiranía de los niños con móvil. Cómo lo infantil invadió la cultura de masas. Que es precisamente esto que tú dices de la sociedad de los muñequitos, la televisión de los muñequitos. Mira, por resumirlo un poco, básicamente por el auge de internet y la propagación de las redes sociales, los niños están continuamente expuestos al contenido que es para adultos, ¿no? Y entonces cito textualmente frases de este artículo y dice, se familiarizan prematuramente con sus códigos, es decir, con los códigos de los adultos. Y por otro lado, las obras comerciales presuntamente dirigidas a adultos se han llenado de guiños para complacer a los niños. Algo que conduciría a esta infantilización de la sociedad. La sociedad. La sociedad. Fíjate que dos conceptos acabamos de juntar. El de la familia y el de los niños. Los niños. Dos temas, otro tema que parece que solo preocupa. Dilo tú ahora. Otra vez lo tengo que decir. Es que mi hermana, yo te hago el redoble de tambores y lo repites tú de nuevo. Venga, vale. Bueno, redoble de tambores. Los fachas. Los fachas. Los fachas. En efecto, es que nadie va a pensar en los niños. Con esto, ¿qué vengo a decir? Que lo blanco y lo familiar no es tanto lo que apela directamente a los niños y probablemente tampoco sea lo que los niños consumen y disfrutan, sino lo que un montón de fachas estúpidos y ridículos creen que deben consumir y disfrutar los niños y las familias. Pues sí, total. Además, debo decir que este artículo era de Enrique Rey, una gran persona y muy listo. Y que efectivamente es así. Y sabes, yo en qué lo noté especialmente esto de que de repente todo el entretenimiento a la altura para niños. Con el reality de Alaska y Mario. ¿Ah, sí? El reality de Alaska y Mario son un montón de personas de colores que viven en una casa de colores y no dejan de hacer cosas en sitios divertidos. Es verdad. Son casas donde pueden estar los niños perfectamente. Claro, claro. Y lo mejor tú es que es un programa de gente que no deja de ver. Ya, claro, sí, sí, pero bueno. Eso sí que se notó mucho. Y no digo con esto, no es una crítica. El reality es muy guay y todos lo disfrutamos. Pero es un reality como para los niños. Son dibujos animados. Dibujos animados en 3D. Claro. Ya. ¿Y qué me dices del casoplón del Coletas? Pues mira, sí, casi todos los anuncios de la tele donde aparecen familias felices en chalets adosados, aparte de que me molestan porque todos son feos, no te puedes tirar a nadie. Y los chalets son también horribles. Y los chalets son horribles. Son como de influencer de estos que hablábamos de no lugares, ¿verdad? Sí, no lugares, efectivamente. Son los chalets piloto. Sí, sí, o sea, son pisos piloto donde de repente llega un telepizza y dices, pero señor, si ustedes están en mitad de la nada, si parece que está la casa de canino. ¿Dónde están sus libros? Claro. ¿Dónde están sus libros? Claro. Pues eso, todo esto hace que a mí el concepto de familia me dé cosica, cosica. O sea, se ha convertido en algo que a menudo más que darme cosica me agrede directamente. Por ejemplo, volvamos a ese anuncio de pizza en un chalet piloto, donde hay una familia de ocho personas. ¿Por qué yo tengo que ver esto todo el rato cuando los datos demuestran que casi la mitad de los niños en España nacen ya fuera del matrimonio tradicional? Claro. ¿Y a qué coño se dedican esas familias para vivir en esas casas gigantescas cuando está la vivienda que ya no te puedes permitir ni una alcantarilla? Son todos como testigos protegidos, ¿no? O sea, les meten de repente en un piso piloto en mitad de la nada y les cambian el apellido a Smith. Y llevan todos pelucas, hasta los niños. Los niños llevan pelucas y se las quitan para darle un trozo de pizza, que luego se vuelven a poner. Mira, a ver, yo con esto no digo que todos los anuncios empiecen a rodarse pues en, yo qué sé, en Poblado. En Poblados de Droga. Entiendo que tienen que ser algo aspiracional. No esperemos que reflejen la realidad. Pero también, señores de la publicidad, trabajado un poco, devanaos los sesos. O sea, intentad hacer algo bonito y estético y a la vez donde nos podamos sentir representados. Un poco real. Claro, claro. Basta ya de familias de 10 personas blancas en mansiones. Basta ya. Y además, por cierto, una cosa que me inquieta, ¿por qué salen familias todo el rato en los anuncios de papel higiénico? En los anuncios de papel higiénico salen familias. Bueno, y el perrito de Skótex, ¿no? El perrito de Skótex. Pero tenía familia el perrito de Skótex. O era simplemente un perro que se limpiaba el culo. A ese pobre labrador. No, no, no. Además, los perros se limpian el culo con su propia lengua. Eso son los gatos. Los perros a veces lo hacen también. Los perros se lamen las pelotas, ¿no? Sí, sí, sí. Qué envidia, por cierto. Se lamen y se chupan la polla, ¿eh? Los perros. Eso es muy bien. Imagínate. Es que si lo pudiéramos hacer los humanos no volveríamos a salir de casa nunca, claro. O sea, a mí de esto me inquieta mucho. Aparte de sí, los perros se chupan su propia polla. Volvamos al anuncio de papel higiénico. No se limpian el culo los que viven solos, los solteros, o los que comparten piso, no se limpian el culo. Son como los maridos de estas personas de Kentucky, de las que hablábamos. Nunca verás también un anuncio con una chica guapa limpiándose el culo, ¿no? Igual que los anuncios de las cuchillas de afeitar son siempre chicas que se pasan la cuchilla rosa por una pierna sin pelo. Por una pierna sin pelo. ¿No? Pues o sea, esto. Son las chicas que tienen regla azul. Las chicas de la regla azul son las mismas, que se ríen mucho comiendo ensaladas también. Claro, a mí es muy infantilista eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Mi sangre es roja. No, cállate. Un bofetón. Pues en fin, yo entiendo que la familia era en su momento un elemento de marketing muy apetitoso. Hablo de los años 60. Claro. Familia Philips, familia Felizo, que cantaba Carmen Sevilla. Pero ya es 2023, hemos pasado una pandemia, tenemos todos mucha depresión. Yo estoy harto ya de ver a familias alrededor de la mesa. Total, total. Y yo con esto, fíjate, te diré que a veces no sé qué es peor, ¿eh? Porque es cierto que en publicidad, por ejemplo, especialmente en anuncios navideños que parece que buscan que las personas solas decidan suicidarse, ¿no? O sea, con todos esos anuncios. Todos son familias enormes, tradicionales, con niños, con abuelos, que no sé hasta qué punto representan lo que la mayoría de las personas tenemos alrededor. O sea, yo te diré que al menos mi realidad no la están representando. En absoluto me la representan. Pero qué bocherno al mismo tiempo, Guillermo, cuando aparecen esas marcas chupi guays, ¿no? Hacer el pink washing, el purple washing, el green washing, todos los washings que se te puedan pasar por la cabeza. Y te plantan de repente, ponte a una pareja de dos hombres o de dos mujeres para venderte electrodomésticos o hipotecas a plazo fijo. E intentan romper, por ejemplo, con los estereotipos de género y te ponen a una parejita moderna y chupi guay, súper cuqui, donde el hombre es todo un padrazo y la mujer es una ejecutiva agresiva que prácticamente no conoce el nombre de su bebé. Hay uno de célebre marca que mal paga a gente en bicicleta para que te lleven cosas que son dos bolleras. Claro, claro, claro. Están allí, cariño, has ido al súper y dice la otra como picarona. Sí. Y entonces llaman a la puerta y entra una persona, un adolescente mal pagado. Claro. Y claro, y es como, mira, me da igual que seas lesbiana, eres una hija de puta. No, no, ni lesbianas ni maricones. Si llamáis a esta gente para que os traiga la compra y no movéis el culo, sois unos hijos de puta. Eso también, eso también. Pues a mí esos anuncios también me matan de la vergüenza ajena, ¿eh? O sea, y creo que me mata de la vergüenza ajena porque en el fondo, por ejemplo, ese ejemplo que he puesto de pareja de dos hombres homosexuales que parecen, bueno, que son dos hombres heterosexuales, en realidad normativos, a los que le han dicho, toma un bebé, sujétalo para venderme esta puta mierda, lo que sea. O esa pareja alternativa, esa pareja que le lee cada noche un libro de Beijing Despentes a su bebé sin género, ¿no? Bebé, claro, con E, bebé sin género. Es un bebé, claro, claro, claro. Eso tampoco representa en la realidad que yo tengo alrededor. O sea, yo empiezo a pensar que los publicistas son todos personas que viven encerradas en una habitación sin ventanas, ¿no? Atados a su mesa de trabajo, alimentados con yogures y cocaína, ¿no? Que no tienen ningún tipo de contacto con la realidad. Yo he pasado algún fin de semana así en la juventud. No saben lo que soy fuera de verdad, es como haciendo anuncios también. Está bien, hacía anuncios. Hice el de las dos lesbianas que piden un rider. Eso es lo que se me ocurrió. Claro, o sea, es que parece como si fuesen como inteligencias artificiales, ¿no? Que nos llenan de imágenes de lo que ellos imaginan que es una familia. Y esto a mí me llega a pensar en la siguiente cuestión. Esto es como el meme que vi el otro día, 20 minutos después cuando empieza un podcast. Vamos a entrar ahora en profundidad a tratar el tema del que veníamos a hablar hoy, ¿no? O sea, ya que somos constantemente bombardeados por una serie de escenas y modelos que, pues como estamos viendo aquí, no se asemejan en nada a nuestra realidad, a lo que tenemos alrededor, ¿qué es realmente una familia? En el año 2023, ¿podemos medir solo la idea de una familia si está legitimada por lazos de sangre o sirven otro tipo de lazos? Por ejemplo, lo que yo contaba de que yo, pues a mí me criaron las abuelas de mis amigas, ¿no? O sea, ¿qué idea de familia es la verdadera, la buena, la válida o la real? Pues mira, fíjate, esto creo que sirve un poco como respuesta. Yo creo que la familia está en plena forma. Fíjate, quiero decir, mira, me estoy acordando de que durante la pandemia, bueno, no, antes de la pandemia, cuando se anunció que nos iban a encerrar a todos en casa, muchísimas personas que conozco dejaron sus hogares, casi todos ellos en Madrid, para irse con sus padres a pasar el encierro. Así que yo creo que la familia sigue siendo para la mayoría de personas una especie de lugar seguro, un refugio bonito donde tú quieres que te pille el fin del mundo. El sitio al que volver. Que eso está muy bien, eso no lo vamos a criticar. Y también es cierto que casi todas estas personas estaban solteras. Ay, mira, te voy a hacer, y además esto está fuera de guión a mí, una frase que me gustó mucho de Viva los Hombres Cabales, era esto de que siempre te tenías que preguntar a dónde vas y quién te espera, ¿no? Mira, esa frase me parece súper bonita. Es hora del final. Es hora del final y eso creo que resume, siempre es una frase en la que pienso mucho, ¿eh? Pues se me ocurrió de repente, porque no sabía qué poner. Pues fíjate, pues qué bonita es, como la entradilla de hoy. Como la entradilla de hoy. Todas las genialidades se me ocurren de repente. Y si queréis descubrir más genialidades que se me han ocurrido de repente, os invito a leer mi nuevo libro, La lengua entre los dientes, que ya está en librería. Efectivamente. Bueno, pero que esa frase resume mucho lo que es también una familia, ¿no? O sea, o lo que puede ser la idea, el sitio, el que regresar, me parece. Y donde alguien te espera. Y donde alguien te espera. Con la luz encendida y te ha dejado un sándwich. Ay, voy a llorar, Guillermo. Voy a llorar. A ver, pero eso es porque tienes depresión. Porque ya sabes que llevo toda la semana. Todas las tardes llorando, quiero decir. Es que me están quitando los antidepresivos, ya lo sabéis. Claro, es que mira, a ver si hoy al final hemos venido a criticar algo que al final todos ansiamos tener. Hasta la gente más cínica y descreída. Total, claro, claro. Y mira, y volviendo a lo que preguntabas, que si no, este programa va a durar cinco horas. Vale. Cinco horas es lo que tarda una familia en pedir ocho pizzas familiares a un rider. El hecho de que la familia, según entienden algunos, sigue siendo una especie de dinosaurio anquilosado, lo demuestra otro gran dinosaurio anquilosado de nuestra cultura, el diccionario, o sea, la RAE. Sí. Mira, hay una cosa que pienso a menudo, que es que hay muchísimas relaciones familiares que son enormemente habituales, cuyo parentesco no tiene nombre, no tiene un nombre concreto. Te pongo ejemplos. Yo llevo diciendo desde que soy pequeño el novio de mi madre. Ya. Hola, mujer de mi padre. No hay una palabra para eso. ¿Sabes para lo que no hay una palabra? La pipa pocha. Para un niño que se muere. O sea, para los padres, los padres de un niño que se muere. O sea, existe huérfano, pero no existe... Querían meter huérfilo, esta palabra. Huérfilo. Hablando de muerte infantil, un tema también muy arsénico caviar. No sé qué decir. Solo intentaré hacer un chascarrillo, pero de niños muertos creo que a lo mejor es nuestra línea roja. Creo que es la línea roja. Pues no haremos chistes de niños muertos. Tenemos dignidad. Lo que te iba a decir, el novio de mi madre no tiene nombre. Bueno, sí tiene nombre. Digo la palabra, la palabra para adicional la de mi madre. La mujer de mi padre tampoco. Pero sin embargo, por ejemplo, hay un nombre para el hijo de la hermana de mi madre, o sea, que es mi primo. Claro. O para el padre del padre del padre de mi padre, que es mi tatarabuelo, que ya me dirás tú qué necesidad y cuánto cojones, cuándo cojones vas a conocer a tu tatarabuelo. Y más en el siglo XXI, que ya si conoces a tu padre, suerte, guapa, suerte. En fin. Y luego, por ejemplo, mira, otra cosa para la que no hay un nombre, que es algo muy común hoy en día, creo, son los ex hermanastros. Ah, claro. O sea, los hijos de una expareja de tu padre o de tu madre, con los que puedes tener una buena relación. Incluso poder llegar a llamar amigos. Pero cuando alguien te pregunta quién es, tienes que decir, es mi ex hermanastro. Claro. Que es como el nombre de un bulto que te sale en la uña, ¿no? Ex hermanastro. Luego también creo que a veces para ahorrar tiempo lo que puedes hacer es, si está bueno, tirártelo y decir que esto es novio. Claro. Esto, como en lo serrano, esto pasa un poco. Ahorras, es verdad. He hecho una referencia en lo serrano. Fíjate. No estáis escuchando otros podcasts de esta plataforma, no. Seguís en Arsenico Caviar. Pero, en fin, ahora que lo pienso, esto de dar nombres a unas cosas sí, a otras cosas no, es muy propio de los defensores de la familia. De los fachas. Claro. Ahora lo he dicho yo. Que, por ejemplo, se pusieron de los nervios cuando la acepción matrimonio, fíjate qué memez matrimonio, pasó a incluir parejas del mismo sexo. Que no lo llamen matrimonio. Los niños, los niños. Entonces, bueno, se demuestra muy bien cómo funciona esto. No es un léxico sagrado que ni te atrevas a tocar. Efecto. Puta rata de izquierda. Claro, claro, claro. Efectivamente. Ah, perdona, perdona, que ya no se puede decir nada. Que ahora todo es machista. Y luego la cantidad de connotaciones negativas que siguen teniendo algunos términos que ya deberían ser mucho más habituales y estar muchísimo más asumidos. O sea, yo también digo el novio de mi madre. Básicamente porque mi madre y su novio no están casados. Y aunque suene ridículo llamar al novio de mi madre a una persona que lleva 15 años en mi vida, pues no tengo ningún nombre para él. Sin embargo, la novia de mi padre, que se convirtió hace poco en su mujer, es decir, que han seguido, digamos, algo más tradicional. Sí. De repente es mi madrastra. Mi madrastra, la imagino malvada. Claro, es que es una palabra muy fea, es una palabra horrible, da como repelús. Parece que se vaya a poner a pagarme colillas en los brazos, ¿no? O hacerme limpiar su casa arriba abajo. Entonces creo que dentro de esta idea de mostrar modelos de familias que parecen fósiles de la edad de piedra, tampoco dejamos espacio a que aparezcan y se introduzcan en nuestra vida nuevos conceptos, nuevos modelos, nuevas fórmulas y nuevas realidades. Pues sí, bueno, también te diría que está siendo muy injusta, Beatriz, porque yo veo a muchísimas parejas de hombres ricos posando con bebés guapísimos recién llegados de Estados Unidos o de Ucrania. Y veo bodas multitudinarias de hombres vestidos de blanco casándose con otros hombres a las que van incluso a veces presidentes y ministros que llevaron el derecho al matrimonio igualitario, al constitucional. Entonces, ¿cómo puedes decir que esa gente no ha evolucionado? No lo entiendo muy bien, la verdad. Pero es que fíjate que hasta en ese caso siguen utilizando los viejos conceptos, los viejos modelos. O sea, acuérdate de todas esas imágenes de un señor en un paritorio sujetando a un bebé que ha tenido una señora a la que le ha pagado dinero, pero que es el señor el que aparece en la camilla con una bata todo sudoroso, como si acabase de hacer un esfuerzo enorme. Y con los muslos ensangrentados el señor. Y con los muslos ensangrentados, claro. A lo mejor ahora que está haciendo otra cosa. O sea, comiéndose la placenta en plan Gwyneth Paltrow y tal. O sea, es decir, simulando la maternidad. O sea, demostrando, como performando como padres auténticos. O sea, que en el fondo es, o sea, fíjate, es como, señor, nadie se lo va a creer. O sea, quiero decir... Sabemos que usted no ha parido. Sabemos que usted no ha parido. No es usted Arnold Schwarzenegger en aquella película que se quedaba embarazado. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Junior, creo que se llamaba Junior. Junior, o sea, no ha parido usted por el pito. Entonces, deja de hacer estas ridicules, ¿no? O sea, mira, se habla mucho, y a mí me parece un concepto precioso, de familias escogidas. Que es un concepto muy bonito. Y que también suele ser utilizado por todas esas personas que se han visto expulsadas, ¿no? De alguna forma de sus propias familias. Y por eso me refiero, pues, a personas que hayan sido literalmente expulsadas por un padre homófobo. Aquellas personas que, por motivos de migraciones o tal, hayan sido apartadas de su círculo más próximo. O sea, yo me acuerdo como, yo qué sé, pues cuando estuve viviendo en Londres, o amigos que se han ido porque han tenido que trabajar ahí, han formado como sus propias familias y tienen sus tradiciones y comen los domingos y demás, porque no tienen a sus familias cercas, ¿no? Y es muy bonito. O aquellas que se han sentido alejadas de su familia, pues, igual por no ser la persona que ellos esperaban que fuera, o porque ellos de repente han visto que sus familias eran gilipollas perdidas, que también puede pasar que tú recheces a tu familia, no que siempre te rechacen a ti, ¿no? Y como te digo, es un concepto muy bonito, pero al mismo tiempo creo que es un reflejo de posiblemente la cantidad de fallos que sigue teniendo la familia tradicional, ¿no? Y el modo en el que gestionamos las relaciones dentro de la familia, que creo que a veces es como que en el capítulo anterior que hablábamos un poco, hablábamos mucho de todo esto, de gestionar las emociones, bla, bla, bla. Y creo que a veces ponemos muchos más límites o hacemos como muchas más labores por nuestros amigos, o sea, como por poner unos límites y tener una relación más sana que con nuestra propia familia, ¿no? Pues sí, total. Y yo creo que como en el amor, en la familia también se debería romper con ciertos mitos, con ciertas verdades que consideramos inamovibles. Yo pensaba en esto para este episodio porque a veces es más fácil decidir que es una familia dejando claro todo lo que no debería ser, ¿no? Con la idea de construir algo mejor a futuro. Y a mí hay algunas cosas dentro de la familia que me parecen súper tóxicas, Guillermo. Por ejemplo, lo de que la familia está por encima de todo, que es muy parecido a esto que comentábamos de el amor está por encima de todo, ¿no? Un poco el padrino, eso, eso. Total, total, sí, con la homertad, ¿no? Una familia llena de secretos, no puedes contar que tu padre ha matado a tu cuñado, ¿no? Cabezas de caballo en la cama. Claro, bueno, esas familias me gustan. O sea, me encantaría haber pertenecido a la familia Corleone, la verdad. Pues sí, sí. Creo que mi vida sería mucho mejor. Este podcast sería diferente. Este podcast sería diferente, claro. No, pero, por ejemplo, a mí me da la sensación de que esta idea genera una especie de dinámica en la que parece que todo vale, ¿no? O sea, porque es esto de los lazos de sangre, ¿no? Que un padre, un hermano, un hijo pueden comportarse como auténticos desgraciados, como hijos de puta, y hacer toda una serie de feos y perrerías dentro de una familia. Porque los lazos de sangre son lo más importante, tan importantes que son irrompibles, ¿no? O sea, podríamos decir que una familia es un grupo de personas al que siempre puedes volver, que hemos dicho, porque siempre te van a aceptar con los brazos abiertos por muy mal que te hayas comportado. Y por esta misma regla, una familia es como un bumerán. También es aquello a lo que alguien siempre podrá regresar, aunque se haya follado a tu novio el día de tu boda, ¿no? Esto en Alfafar pasa mucho. Esto pasa en Alfafar continuamente. Es un problema del que tenía muchas ganas de hablar en este programa. A eso, pues mira, eso tenemos que dedicar el próximo programa porque me está interesando ahora mismo un montón. Contra alfafar. Contrafollarse al novio en la boda. Mira, a mí, al hilo de lo que dices, a mí me interesa mucho la gente que abandona a su familia, o sea, que se convierte en desertora, que dice paso de esto. Que es una cosa que pasa muy poco, pero cuando ocurre es un shock. Y claro, pues el hecho de que una familia es una cosa sagrada que está por encima de todo, en nuestra cultura lo demuestra precisamente esto, que cuando alguien se quiere alejar de su familia es inmediatamente tachado de cruel, de loco, de frío. ¿De qué le ha pasado a Juanín? ¿Qué le ha pasado a Juanín? Tiene que dar como mil explicaciones además, ¿eh? De por qué es esta... O sea, prácticamente tiene que ahondar en su propio trauma para explicarte por qué no le quiere coger el teléfono a su madre, que es como, chico, ¿a ti qué te importa? Igual su madre era un azor. Sí, 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 claro. Es como darse de baja de telefónica. Es imposible, ¿no? Abandonar a tu familia. Es claro, es que es un abandono en cierto modo. Mira, fíjate, a mí si esto me interesa tanto es porque en mi familia ha habido un caso de deserción. Ha habido un caso en mi familia y hay un miembro que a efectos prácticos, no soy yo, es otro, desapareció cuando yo era adolescente o así y ha vuelto muy poco o ha vuelto solo cuando ha vuelto a molestar la última vez que lo vi fue en un funeral. ¿A vos? En realidad, a ver, este no es un desertor como tal porque no se limitó a desaparecer. La verdad es que luego dio bastante por culo y fue bastante malo. Pero bueno, podríamos tildarlo también un poco de desalmado hijo de puta, desertor, un poco ahí, ahí, ¿no? Pero pese a todo, pese a lo mal que se ha portado y pese a cómo su actitud ha hecho sufrir a otros de mi familia, yo tengo muchísima intriga por conocer su versión. Porque él tiene que tener una versión de todo esto. Claro, claro. Si simplemente está loco, si es idiota, que es lo más probable, si tenía un motivo para alejarse, a mí me encantaría saberlo. Con lo cual, si estás escuchando esto, llámame. Sabes quién eres y tienes mi teléfono. Y lo digo completamente en serio. Luego os lo contaré. No, no, aquí no lo contaré. Tú llámame, llámame. Es que fíjate, Beatriz, los propios mecanismos de la familia funcionan un poco como una dictadura, ¿no? No puedes irte, no puedes irte, no puedes renunciar. Si lo haces, eres eso, un desertor. A ver, este imbécil que te digo lo hizo. Pero normalmente una buena persona con motivos para hacerlo, incluso aunque tengas motivos, no puedes. Es eso, un poco como huir de Corea del Norte. Es muy difícil, claro, claro. Puedes alejarte de tu familia sin ganarte el odio de todos y cada uno de sus miembros y posiblemente de todo el pueblo. Yo creo que es imposible, ¿no? Porque tú puedes decir, pongamos, es que hay ciertos miembros que son unos indeseables en mi familia. Pero luego siempre va a haber otros miembros que no lo son. Que incluso quieres y que te quieren a ti. Pero huir de aquellos que son indeseables y que te hacen la vida imposible implica también huir de aquellos que quieres y que te quieren. Porque todos forman un pago bastante indisoluble. Claro, claro, claro. Tú no puedes decir en Navidad que no venga el tío Paco. Claro, no tienes que renunciar tú. Tú eres el que tienes que dejar de ir para no ver al tío Paco, el facha del tío Paco. Claro, claro. Con esto de la familia, pues estás jodido, hagas lo que hagas. Mira, por ejemplo, de todo el muy mediático, y ya cansino, lo sé, caso de Rocío Carrasco, hay algo que me pareció muy osado de todo eso, que fue plantear a un país como España, tan de la familia, y en horario de máxima audiencia, que una mujer quisiese y pudiese alejarse de su hija. Eso fue un shock para toda España y me pareció increíble que ella lo contase y que al menos lo escuchásemos. Pues sí, pues sí. A mí la verdad es que de todo esto me ha encantado la idea de familia como régimen totalitario. Yo estaba pensando en la familia como secta, ¿no? Un lugar al que no tienes nada más claro cómo has llegado y del que es muy difícil salir. Y dices, pero yo no entiendo. Y al que le has dado todo tu dinero, te lo ha dado aquí. Yo iba al súper, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí con los Pérez, no? Además, como en una buena secta, lo que te decía al principio, la gente no suele creer a las personas que de repente dicen, mi madre es una cerda, ¿no? Mi padre es lo putísimo peor. O sea, tú dices, ah, sí. Pero cuéntame, ¿por qué es lo peor? O sea, como te van a hacer luz de gas, ¿no? Si dices, ya digo, no es mi caso. Pero es verdad que yo he sido la persona que ha hecho luz de gas. Pero, ¿en serio? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo tu padre, no? O sea, pensamos, porque pensamos que es imposible, nos vuela la cabeza, que seguramente la persona rara sea aquella que es incapaz de entender a sus padres o entender a su familia o que no haya hecho nada o que no lo haya intentado lo suficiente o algo así. Sí, sí, como que no estamos diseñados para entender que alguien se quiera alejar de su familia. Total, sí, sí, sí. O sea, no estamos diseñados para eso. Y a mí, fíjate, de todo esto que comentábamos de la familia por encima de todas las cosas, hay una idea que también me ronda mucho la cabeza y que me parece muy peligrosa y que es esta idea de el perdón. O sea, en la idea del perdón te diré que creo que está todo resumido lo de los fachas, la familia, el catolicismo, todo, todo, todo. O sea, yo, por ejemplo, soy hija única, pero entre hermanos siempre está la madre diciendo, pidele perdón lo que has hecho a tú, que es tu hermanito, pídele perdón. No, siempre te están haciendo como pedir perdón de pequeño, ¿no? La familia está llena como de rencores y de perdones, ¿no? O sea, parece que un familiar puede hacerte las mayores perrerías que siempre tendrá la carta del perdón. Y a ti parece que no te va a quedar más remedio que perdonarle. Porque está dentro de la familia, porque tengamos la fiesta en paz, porque dentro de tres meses es Navidad, Claro, dices que me ha dado una palicia y me he dejado sin dientes. Sí, hijo, no seas exagerado. Bueno, pero ya está, pero mira, ¿y qué va a hacer en Navidad? Cenar solito. ¡Que se joda, coño! ¡Que se joda! Que no tengo dientes, mamá. ¡Claro! Por favor, por favor. Que esto no pasa con los amigos. O sea, a ti un amigo te hace un feo horrible y esa relación no vuelve a ser la misma. Incluso puedes permitirte eliminar a esa persona de tu vida. De hecho, puedes decirle a unos amigos, bueno, os voy a ir dejando comentarios para que os sientáis mal por quedar con esa persona, pero podéis ser amigos de esta persona, da igual, y ya nos vemos otro día y tal. Esto tú con la familia no lo puedes hacer, es como que no hay escapatoria, ¿no? Porque al menos un par de veces al año te tendrás que sentar alrededor de una misma mesa y soportar a esa persona. Yo le pregunto cuantísima gente insufrible, tremenda, malvada, Guillermo, gente que no aguanta ni en su puesto de trabajo, ni tienen amigos, ni tal. Vive de estas rentas familiares, de saber que siempre tendrán ese sitio guardado en la mesa. ¿De verdad vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero? Un consejo de este podcast que tiene una onda si por lo tanto siempre tenemos razón. Nada de poner la otra mejilla, no le guardéis sitio en la mesa a los hijos de puta. Eso es. Nada de perdonar. Si una persona es asquerosa, a tomar viento, ¿no? Hacer todo lo contrario a lo que decían, pues no sé, Gandhi o la madre Teresa, que además son personas que solo que en su familia tampoco las dejaban volver. La madre Teresa era malísima. Sí, sí. Eran ratas. Y además creo que esto lo hablamos en contra de la juventud, Que pasa una cosa muy bonita cuando vas cumpliendo años que es que ya no tienes el coño para ruidos básicamente. Total, total. Sí. Por eso la idea del perdón me parece tan interesante porque me parece, como decía antes, tan arcaica y desfasada como la idea de la familia de los anuncios publicitarios. O sea, se nos ha dicho, nos han metido en la cabeza que hay que perdonar para seguir adelante. Pero fíjate, yo te voy a hacer una cosa. Por mis años de experiencia en la vida, te diré que eso no es verdad. No es verdad. No es verdad. O sea, yo he salido adelante de situaciones habiendo perdonado y otras en las que no he necesitado hacerlo. O sea, yo simplemente he metido a esa persona en el compartimento del odio de mi cabeza y he seguido con mi vida. Ese es el bulto gigante que tienes detrás de la oreja. Eso es. Que tienes a todas las personas que odias. No, fíjate, o sea, no suelo pensar, yo luego no suelo pensar en esta persona, se me olvida hasta que de repente aparece pronto, me lo encuentro por la calle, me aparece en Instagram y ese compartimento me manda una notificación y me dice, oye, recuerda que odias a esta puta persona. ¿Sabes? O sea, ¿qué tiene la familia que ver con todo esto? Me dirás. ¿Por qué me he desviado completamente del tema, Guillermo? Pues sí, pues tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Con esto quiero decir que si tienes un familiar hijo de puta, un cabrón, un cerdo, un puto homófobo, una mala persona, un criptobro, no tienes por qué guardarle un rinconcito en la mesa. Le puedes odiar sin complejos y puedes permitirte no perdonarlo nunca. No pasa nada. Mira, voy a decirte una cosa que puede revolucionar el mundo de la psicología tal y como la conocemos. A ver, a ver. He hecho un descubrimiento que toda la gente que conocemos que están más tocaditos, tristes o traumados es por sus familias. Vaya, vaya. Llamo a Freud. Llamo a la tumba. Que no a los supermercados. El viejo este pesado obsesionado con lo anal y con lo oral. Y con su madre. Bueno, pues eso, lo anal y lo oral. Todo es siempre culpa de tu puta familia. A ver, hay gente, hay gente que también seguro que tiene una familia normal e incluso buena y ellos simplemente han salido malos por naturaleza porque luego también hay gente mala por naturaleza. Hay hijos de puta. Creo que este es el programa que hemos dicho más veces de hijos de puta y eso es un récord para nosotros especialmente lo hable. Claro, claro. Yo creo que son pocos casos en todo caso. Quiero decir, si tus padres eran fríos o malos además que esto también es lo retorcido a la familia es porque probablemente son a su vez víctimas de unos padres que fueron fríos o malos. De todos modos que si aplicamos este esquema vamos a acabar llegando a las primeras bacterias fosilizadas de hace 4.000 millones de años que aparecieron en Pangea y les vamos a tener que decir ¿por qué no abrazasteis más a vuestros hijos? O sea, por culpa de esa puta primera bacteria fosilizada que no la abrazaron estamos todos jodidos Beatriz. Todo culpa de esas bacterias. Este es mi segundo descubrimiento para la historia de la psicología que lo está cambiando todo ahora mismo. La historia de la humanidad, sí. Lo que es indudable es que normalmente la familia es la que te moldea para que tú seas una personita digamos un poco feliz y funcional con ciertas armas para enfrentarte al mundo o todo lo contrario. Y bueno, ojo, no siempre luego hay gente con familias horribles y sin armas y poco funcional que logra ser al final feliz. Feliz, sí, podéis, podéis, You can. You can. Yo voy a decir que a mí me gustaría que hacer un pequeño hot take dar una opinión un tanto controvertida y probablemente problemática no basada en ninguna movida psicológica sino en mi propia observación es decir, en la universidad de mi coño. De la vida. Es de tu coño monstruo. Pero yo lo siento en el alma, si tienes más de 25 años y digamos que tu familia es más o menos normal y por esto me refiero a que tiene más o menos las mismas virtudes y más o menos los mismos defectos que cualquier personita de su generación y sus circunstancias, yo creo que debes dejar de culpar a tus padres de todos tus problemas. Pues sí. No sé. Por ejemplo, imagínate una mujer de 89 años que no dejaba hablar del divorcio de sus padres. Claro. Que se divorciaron cuando ella tenía 58. En alfapar, claro. Esto ya lo hablamos en el capítulo anterior, sobre todo el tema de la cultura de la terapia que ha hecho muchísimo daño. Nadie más misógino que Freud, el supermercado y no el psicoanalista para culpar a las madres de todos los problemas de la humanidad. Pero de verdad, déjate tanta terapia gestal y de mierdas para seguir siendo un puto incapacitado emocional con 35 añazos, ¿no? O sea, por el amor de Dios, que la familia puede ser una suerte o puede ser una desgracia, puede ser algo muy bueno, puede ser algo complicado. Pero si estamos hablando de cosas normales, si estamos hablando de... Sí, mira, no sé, tus padres de los 80 pues no eran tan afectivos como de... Me imagino que estarán siendo los millennials ahora con sus hijos y te estaban fumando en la cara todo el día. No sé, ya está, ¿no? Ya está, supéralo y hazte cargo de tus propias mierdas. Los padres de los 80 cuando llegaban puestos de heroína eran súper cariñosos. En Galicia eran súper cariñosos y mis mayores abrazos fueron con esos colocones. Y además hacían muchas pedorretas porque no tenían dientes, hacían... Y los niños, los bebés. Pues sí, y no me podían morder, que eso es una ventaja. No, como los padres no heroínómanos de los 80. Y los padres de ahora que siempre estaban mordiendo a los bebés. Sí, sí, sí. Mira, yo a veces pienso que deberíamos aprender de la mayoría de los animalitos que una vez destetados y ya capaces de caminar y de cazar y de conseguir comida por sí mismos, les dicen a sus padres ahí os quedáis. Eso está muy bien, ¿eh? Como los pájaros esos que empujan a los pajaritos y te venga, ya tírate, si no sabes volar te vas a matar. Este nido ya se ha quedado muy pequeño para tanto huevo fuera de aquí. A mí me encantaría que hiciese ese experimento con una nueva generación, a ver cómo salen, ¿no? Si mejor o peor con nosotros. Abandonarles en mitad de la selva. Abandonar a todos los niños, ¿qué te parece? Yo creo que se podría hacer, creo que es legal. Alejar a los hijos de sus familias, criarlos en territorios alejados del influjo y de las presiones y las dinámicas de las familias a veces tan tóxicas y a ver qué les pasa. Mira, hay un reconocido líder humanitario que se llamaba Donald Trump que en la frontera con México lo intentó durante una época separó a los niños migrantes de sus padres y el mundo se le echó encima, Beatriz, o sea, al pobre que siempre ha sido un visionario incomprendido, que él que solo quería hacer ese experimento para mejorar nuestro futuro y para cambiar el rumbo de la psicología, se le echó encima, yo no lo entiendo. Pobre Donald Trump, llámame, que me llame el desertor de mi familia y que me llame Donald Trump, la gente que a mí me cae bien. Los puedes juntar a los tres. Pues sí. Para comer un día. Yo he pensado también a veces, por ejemplo, que enviar a tu hijo a un buen internado suizo, si eres multimillonario, a que te lo eduquen súper bien y te lo devuelvan ya adulto y civilizado y educadito es también una manera increíble de tener hijos. Esa gente sale muy bien, acuérdate de Boris Johnson, de toda esa gente que se follan a cerdos. A ver, yo no sé engazajar, pero follarse a cerdos en Pontevedra era normal. Mira, pues es algo que hacen mucho en Eaton y que hacen mucho en Pontevedra, fíjate. Tenemos mucho en común, también con Boris Johnson, el clima y las mejillas rosadas que tenemos también en Galicia. Mira, otro asunto del que quería hablar yo y preguntarte tu opinión es, ¿tú no crees que gran parte de los conflictos familiares, y me atrevería a decir que gran parte de los problemas del mundo actual se arreglaría si todo el mundo dejase de parir? Bueno, sí, respuesta corta, sí. Sí, esto en China también lo han intentado. No, a ver, lo que quiero decir es que no es obligatorio, que no tengas hijos. Si eres un analfabeto emocional, no hace falta tener hijos. Yo, por ejemplo, tengo clarísimo que no sería un buen padre, no me ha llamado Diosito por ese sendero. Eso sí, hay una cosa que, no sé si a veces, además, ya he comentado en alguna otra ocasión en este programa en contra tener hijos, a mí sí que me gustaría tener un hijo adulto. Sí, y no es para acostarme con él, Beatriz, lo prometo, no. Es para, porque no sé, mira, ahora por ejemplo, adoptar a un señor de 47 años. Adópteme, como en ese libro tan pesado. Como en tan poca vida, el libro odioso, lo voy a dedicar, voy a hacer un episodio que sea contra tan poca vida. Yo, por ejemplo, no, ahora voy a volver a cosas bonitas. Pienso que ahora mismo, por ejemplo, yo tengo una relación hermosa con mi madre, y porque salimos por ahí a pasear, le invito a tomar una cerveza, vamos a entrenar y me gustaría yo tener un hijito que cuando sea yo mayor me saque a pasear, me enseñe tonterías, me diga cómo se maneja el TikTok, cómo se cogen los palitos para comer noodles. ¿Qué pasa? Que para llegar a ese punto mi madre ha tenido que educar a un analfabeto como yo. Ya. Ha tenido que gastarse mucho dinero en él y luego para que yo acabara así. Por cierto, leí los detalles en mi nuevo libro La lengua entre los dientes de cómo acabe. Pero claro, yo no puedo pasar por eso, yo no quiero educar a un niño porque lo voy a hacer normalmente desgraciado. Entonces claro, a mí me gustaría saltar directamente a que tenga un hijo de 40 años y me llame y me dice vamos a cenar, papá. Claro, claro. Eso es guay, eso es guay. Pues esto según, ya sabes, este libro puede suceder, puedes adoptar a alguien con 30 años, míralo, búscalo. Pero esto es como los refugios de perritos, están allí las personas de 40 años en jaulas y yo digo, ¿cómo va esto? Sí, que dicen, estos ya son un poco mayores, nadie los quiere, este señor tiene 40 años, trabaja en Deloitte. ¿Sabes lo que me da miedo? Que seguro que voy y me quedo un bebé porque son más monos. Y luego digo, a ver qué coño hago yo con esto y luego lo devuelvo. Porque son más monos. Cuando quiere ir al cole y empieza a gastarlo, lo devuelvo al refugio y ya está. Se lo das a un señor de 40 años. Yo repito, menuda responsabilidad abismal tener hijos y educarlos, traer a alguien a este mundo horrible y esperar que tú puedas hacer de él una buena persona, salvar su alma. Dios santo. Porque todos sabemos que los bebés vienen del limbo con el alma condenada. Y pese a todo esto, está la peña que no deja de parir. O sea, yo parpadeo y de repente alguien pare. Es una cosa flipante. ¡Sois todos unos putos fachas de mierda! Mira, recordamos a nuestros oyentes que desean profundizar en esta cuestión que tenemos un fantástico episodio titulado Contra tener hijos. Cierto. Pero efectivamente, yo siempre pienso y digo, joder, qué responsabilidad, Guillermo. Yo creo que el principal motivo por el que yo he decidido, al menos en este momento de mi existencia, no quiero que dentro de 10 años me vengan gilipollas a decirme, mira, este capítulo que hiciste, mira, señor, muérase. Dentro de 10 años, muérase. Lo que tuiteaste. Pero yo en este momento yo he decidido no tener hijos. Igual podría cambiar de opinión en un futuro, pero no lo dudo. Entonces, a mí lo que me tira para atrás por lo de tener hijos no es por el cambio climático o el auge de la extrema derecha, es principalmente por el miedo, el terror que me genera no saber gestionar las necesidades emocionales de otra personita y que de algún modo por cosas ajenas a mí, pues como esta gente de 35 años que culpa a sus padres de todo, probablemente por mis propias carencias, por mis propios defectos, acabe creando una personita profundamente infeliz. Esto me da mucho miedo. O sea, me aterra tener a una personita a la que pueda pasarle todas mis taras, mis neurosis, mis inseguridades, mis miedos. O sea, la crianza me parece una cosa complicadísima, donde además sucede otra cosa, que por muy bien que tú lo hagas, hay un montón de factores externos totalmente incontrolables que pueden interceder. O sea, una suegra me tome en todo, un profesor fascista que no deje expresarse a tu propia criatura por muy guay que tú lo estés haciendo todo en tu casa, un señor que da caramelos a los niños en la puerta del colegio, que se pongan a ver el hormiguero. Que se pongan a ver el puto hormiguero porque le hacen gracias a esas hormigas de mierda. O sea, con este miedo que tengo yo a este abismo, que es la maternidad y la crianza, yo te aseguro que si tú tienes un hijo y con 18 años alguien me dice que es ni más y menos que Jeffrey Dahmer y que guarda partes del cuerpo de sus víctimas en el congelador para luego comérselas, yo creo que diría, pues claro, si es que me parece normal, pero ¿cómo va a salir de otra forma? ¿Cómo va a salir de otra forma? Yo creo que con mi hijo sería como la madre de Norman Bates porque yo a veces a mis gatos los despierto para asegurarme que no están muertos. Y me dicen, déjame ya. Entonces yo a mi hijo iría de bebé, diría, no te mueras. Yo creo que me ha salido lo de Jeffrey Dahmer porque en realidad fantaseo con tener un hijo con Armie Hammer. Entonces mi hijo sería caníbal seguramente. Sería rubito como tú y caníbal como Jeffrey. Oh, claro. Bueno, y caníbal como Armie. Como Armie, claro. Qué mono. Qué monos los dos, Jeffrey Dahmer y Armie Hammer. Que de hecho tienen, parece un poco sus nombres. Tampoco están relacionados. Ojalá Jeffrey Dahmer en Call Me By Your Name 2. Qué paqueta. Además era maricón, con lo cual le pega total. Bueno, mira, para empezar, claro, de todo lo que has dicho tengo mucho que comentar. Fíjate, cuán arbitrario es que en la vida te pueda ir de puta madre o te puede ir fatal. Estamos yendo muchos tacos. Perdón, perdón a los oyentes. Por ejemplo, vamos a ir a lo de siempre, capitalismo. Si naces en una familia rica del primer mundo o jodidísimo en un agujero de un país olvidado donde solo te quedará delinquir o coser camisetas de primar. Eso ya va a marcar tu futuro. ¿En qué familia naces? Efectivamente, sí, sí, es algo muy arbitrario. O sea, es que tú imagínate que estás ahí tan tranquilo en el limbo de los bebés que como expliqué antes y como todos sabemos es donde los bebés flotamos antes de que Dios nos elija para asignarnos a una mamá a la que se acaban de sin condón o a un hombre homosexual que te ha encargado que te ha pedido por Amazon que le has costado 30.000 35.000 35.000 35.000 Bueno, tú estás ahí en el limbo flotando a la luz de la luna con el resto de bebés que aún han nacido, ¿no? Entonces eso, de repente la mano gigante de Dios, pues ya sea para una madre o para un papá homosexual y rico que te ha pedido por Amazon, de repente la voz de Dios te dice, ala, tú para esta casa pongamos una mansión en Mayfair en Londres Bueno, bueno, bueno Y luego tú para Tayikistán Tú dices, un momento, un momento Un momento ¿Por qué este se va a una mansión en Londres y yo me tengo que ir a Tayikistán, un país en el que si veo agua del grifo me cago encima y los trenes son todavía de la era soviética no tienen ni aire acondicionado? Claro Es así, es así, es así, aquí estoy haciendo un juego porque voy a confesar que el limbo de los bebés no existe No funciona, no es así como se tienen los bebés no te compra un homosexual por Amazon Eso sí Ah, vale Pero no estás en un limbo no estás en un limbo estás dentro de una mujer jodida Pero básicamente es así de cruel, ¿no? Quiero decir, de repente sales al mundo de los ojos y dices que esté en Londres que esté en Londres que esté en Londres pues no, Tayikistán jódete bebé lo siento mucho o sea, estás jodido para toda tu vida Entonces, claro yo luego, ojo, luego no digo que nacer en Londres en una familia rica vaya a asegurarte que vayas a ser más feliz que Tayikistán Probablemente sí Pero bueno De momento tienes bastantes más posibilidades de sobrevivir ¿no? O sea, de momento tienes menos índice de mortalidad infantil que ya es importante Y de no acabar en un taller esclavo Y no digo eso que una familia rica te vaya a querer más que una pobre De hecho, de hecho se supone que en los países más desarrollados tipo América del Norte Australia los países escandinavos es donde la familia tiene menos importancia y menos peso cultural ¿no? Y donde se suicidan todo el rato Te iba a decir Se suicidan igual Claro, no sé yo Claro, no sé yo Como esto de los países escandinavos es como que no pueden parar de suicidarse Pero porque nunca hay sol Yo estuve hace poco en Noruega y a las dos de la tarde era de noche Claro, Me pillaron con una pistola Y el alcohol es carísimo Es de noche y el alcohol es carísimo O sea, se juntan dos factores que dices que tampoco puedo beber pues me suicido Dime tú qué hago A las dos de la tarde Es que a las dos de la tarde de noche no puede ser Y yo lo he visto Yo lo he visto O sea, sé que esto es así Y encima con una madre a la que llamo y dice ¿Usted quién es? O usted a los 18 años se fue de casa porque aquí no nos queremos En estos países no nos queremos Ahí es cuando dices ojalá hubiese nacido un taller que están Y te pone chiquitita dime por qué Ya, pues que luego está Abba Claro Pues porque te pones esa canción y te quieres morir O sea, otra cosa es que te pongas Waterloo Bulebú, Waterloo Y que cómo nos ha salido la homosexualidad ¿no? De repente O sea, no suicidarnos por Abba estamos diciendo Es un buen motivo Es un buen motivo Es un buen motivo Pues mira Lo que decía en estos países se supone que la familia está más alejada pasa más de ti y se supone que luego por ejemplo en países latinos asiáticos africanos hay muchos más lazos de apoyo y redes de cuidados entre la familia ¿no? Que son son cruciales en este tipo de culturas donde a priori uno piensa uno piensa que a priori puede haber menos dinero y menos lujos y por lo tanto pues el amor puede sustituir en parte al internado suizo Yo si te digo la verdad es que prefiero probar lo de Londres y el internado suizo y de ser sincero y ojo también me parece muy peligroso romantizar a la familia pobre que está muy unida que aunque no tengan nada tienen amor Ya, ya, ya Cuidadito con romantizar eso por ejemplo cuidadito con romantizar pues la pobreza cuidadito con romantizar a la familia Jackson que siempre decían vivían 11 personas en una casa de un dormitorio y que monos que unidos estaban pues mire señora le recuerdo que uno de sus hijos acabó poniéndose una cara que parecía una mezcla entre mujer oriental y alien ¿no? Entonces y muriéndose porque cada noche le tenían que inyectar morfina para dormir Claro, para olvidar todos los recuerdos de aquella casa Con romantizar estas cosas el asunto es que casi mejor nacer en una familia medianamente feliz y medianamente rica donde puedas tener un baño un baño y si tus padres no te quieren pues mira tienes tu propio cuarto de baño para hacer caca y para llorar porque al final el resumen de todo este rant en el que me he metido que yo no sé cómo voy a salir de aquí es que hasta en el amor familiar hay mucho de capitalismo Ya, ya a mí esto me ha recordado esto me ha recordado mucho a todo este concepto del salvador blanco el white savior ¿no? que es un concepto que viene a describir a la clásica persona blanca que se va a países africanos a trabajar en alguna ONG y se ven a sí mismos como salvadores o rescatadores ¿no? de toda esa pobre gente que bueno que está ahí que ellos les están construyendo un pozo de agua o les están dando clases ¿no? de inglés y fíjate que yo a todas las personas a la casualidad que he conocido a lo largo de mi vida que han hecho alguna de estas cosas o sea irse en verano a una ONG y tal en Cabo Verde o donde fuese era por lo general gente muy pija y con mucho dinero ¿eh? claro los que se iban a la ONG en veranito y no te imaginas cómo romantizaban todo esto no cómo se romantiza viven con poco pero viven mejor se cuidan unos a otros te ponen siempre un plato sobre la mesa a mí se pone en primer lugar hijo de puta voy a decir por última vez esto pero tú que llegas con un montón de euros en la cartera deja de aceptar ese plato de comida que está claro que seguramente lo estén haciendo porque son hospitalarios y por lo que quieras pero tú lo puedes rechazar pedazo cabrón o sea esto para empezar no te iba a decir que yo cada vez que veo estas fotos de pongamos Madonna pongamos Kim Kardashian que van a un país africano a posar con un montón de niños muertos de hambre esa imagen me deja noqueado de la maldad implícita que hay en esa imagen en la que hay una persona que tiene una fortuna de 200 millones de dólares posando con unos niñitos que no tienen nada y diciendo que guay que horror sé que has ido sé que les has construido una escuela sé que probablemente has donado algo que para ti es calderilla para estos niños y está bien que lo hayas hecho pero yo no sé si deberías hacerte esa foto no te hagas la foto ¿tú te acuerdas que había una cuenta divertidísima que era Humanitarians off Tinder off Tinder Humanitarians off Tinder y eran sobre todo todos estos chavales la mayoría eran tíos debo decir aunque también había tías pero eran todos estos tíos que tenían como siempre fotos siempre con animales exóticos de repente en un sitio africano en un cole con niños negros en tal o sea siempre sin camiseta porque además están buenos ellos porque están buenísimos y era como o sea gente que se va a África básicamente para follar después en Europa ¿no? o sea ya me he hecho la foto quita niño quita niño joder o sea pues este rollo y en segundo lugar sobre esta gente este concepto los salvadores blancos o sea cuántas veces queremos ver humanidad en cosas que parten de una necesidad como tú bien decías o sea está claro que en Europa por ejemplo cada vez estamos externalizando más los cuidados y eso no me parece una solución porque ya no creamos comunidad o sea un niño ya raramente se queda a cargo de la vecina como comentaba al principio que hacía yo de pequeña sino que pues siempre se contrata una canguro ya no te ayuda con la mudanza una amiga sino que contratas a alguien pero hijo entre admitir eso y que efectivamente es un problema y que estamos perdiendo los lazos y los vínculos humanos y romantizar escenas que parecen sacadas de Oliver Twist pues digo yo que hay un trecho o sea hay un trecho mira hablando de Oliver Twist venga no hablando de Abba otra vez quería enlazarlo pero es que me he acordado de algo ahora que habíamos mencionado Abba y la homosexualidad hay una cosa que a mí me parece muy interesante sobre por qué ciertas mujeres del mundo del espectáculo se han convertido en grandes musas para homosexuales y bolleras de bien y voy a decir en realidad para el mundo LGTBQ plus y que siempre olvido de la I entre otras muchas cosas creo yo sospecho esto es una teoría mía porque nunca han sido capaces de formar una familia tradicional y lo que se entiende como tradicionalmente feliz sí sí y creo que nosotros hemos visto en eso una especie de disidencia que directamente nos habla y nos guiña al ojo que de algún modo ellas habían elegido ser como nosotros te pongo ejemplos y ojo y no hablo solo del mundo LGTBI sino de personas que simplemente a lo mejor han decidido tomar un camino que no es el tradicional y el habitual mira por ejemplo Kylie Minogue nunca ha tenido hijos Laysha Minnelli nunca ha tenido hijos Gloria Gaynor nunca ha tenido hijos Alaska nunca ha tenido hijos Dolly Parton nunca ha tenido hijos Steve Nicks también nos encanta nunca ha tenido hijos Madonna tuvo en su momento una hija pero la tuvo con su entrenador personal que dijo mira me follas me das a la niña luego ha tenido exactamente 54.803 hijos negros de Malawi porque de donde ella ha montado escuelas pero digamos que tampoco es una familia tradicional no 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 para nada ver las imágenes de la familia de Madonna es bastante guay porque su hija ya es mayorcísima luego tiene ¿te acuerdas cuando me buscó buscó por el cumpleaños a su hija para felicitarla en Twitter hizo una captura de la foto y entonces tú veías y salía la foto y lo que ella había buscado en Google le había puesto mi afarro Blackson y mi afarro es súper fuerte porque de los niños adoptados dice bueno si por el negro pues me saldrá ¿no? pero además ¿cuántos tiene negros o solo tiene uno? claro solo tiene uno y entonces es el que buscó y subió la foto con la captura que le había hecho a Google seguro que del pesado de Ronan y esa persona más pesada con una vaca en barato de Ronan se acuerda ese sí que es biológico Ronan ese es biológico que es hijo de Frank Sinatra vamos es igual que Frank Sinatra igual de pesado que Frank Sinatra y de mala persona ese también es un poco salvador pero bueno en fin no empecé a hablar de Mia Farra que no acabo pero mira sigo con las familias Cher tiene un hijo transexual que es Chad Chad Bono iba a decir era Sonny y vamos no Sonny Sonny se murió esquiando que eso también es una cosa muy guay para una familia no tradicional se murió esquiando una muerte con mil fo una muerte con mil fo muy bien pues en fin eso casi todas ellas han tenido vidas amorosas inestables algunas muy tormentosas mira la Issa Minnelli que estaba a punto de morir 750 mil veces y entiendo que tras su ausencia de hijos puede haber muchas causas algunas también dolorosas que no hay que romantizar no hay que convertirlas por esto en heroínas pero bueno sí que hay un éxodo y un unión interesante ¿no? los maricones bailando al son de alguien que sobre el escenario también baila sola a su manera es una imagen bonita de tú estás como nosotros bailando aquí solos por eso eso cuando yo veo fíjate ya les vamos a gastar el nombre pero cuando veo a homosexuales formando familias y que repito cada uno es libre de hacer lo que quiera formad todas las familias que queráis pero bueno me da cosica porque yo creía yo creía que lo nuestro había sido más lo de las familias elegidas lo de una vida libre emocionante salvaje nómada y ahora pues aquí estamos posando en las portadas de las mismas revistas donde antes salían las bodas de las señoronas franquistas mostrando a sus hijas ahora salimos nosotros claro no sé yo creía que todo esto había servido para algo y lo digo yo ojo que llevo 14 años con mi novio y tenemos dos gatos o sea que en cierto modo también he caído en esas garras en las garras de una pacible rutina que me da seguridad y felicidad yo también tengo una familia pero bueno supongo que al final lo de podéis casaros podéis tener vuestros propios bebés es una bonita forma del sistema que por cierto creo que hoy no lo hemos dicho sistema pues no os ibais de aquí no os vais a ir de aquí sin que los nombremos es una bonita forma del sistema de tener todo ordenado es la forma malvada y admito que extremadamente inteligente que el sistema ha tenido de no hacer un hueco para la diferencia sino de hacer que la diferencia mute y nosotros nos convirtamos en parte del sistema ¿qué te parece? muy interesante Guillermo es tan interesante que yo ya no voy a decir nada más no tenemos nada más que decir porque es que llegamos aquí que lo he estado hablando dos horas hasta la próxima semana nos vamos con nuestras familias adiós Arsénico Caviar es un podcast original de Podium con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso el diseño sonoro es de Elisabeth Búa la producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla y la coordinación del proyecto es de Jesús Blanquiño todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com también puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android y en todos los agregadores de audio que nos vemos en el próximo video Gracias.